La palabra Mezzorah Y automáticamente la rey y lo que es la aim Pero me quedé pensando si de alguna manera Hay una relación con la palabra luz Y como yo sé que usted además de ser un excelente rabino Tiene ese dominio de las letras Por eso le estaba preguntando Porque tengo una idea para esta, para allá Pero no quiero asegurar eso primero Y perdón que le moleste con eso Un fuerte abrazo y gracias por todo Varias implicaciones con respecto a luz Varias explicaciones Primero Mezzorah Arutzam Aru quiere decir Erud Despertarse Uri uri Levántate Y quiere decir Levantarse del tzam Para una persona tener luz Tiene que levantar en sí El ayuno Pero más del ayuno de hablar El ayuno que tiene que vale El ayuno de la palabra Entonces así se cuida de la palabra Y eso El remedio es poner la palabra al revés Arutzam Arutzam Despierten El ayuno El ayuno de la palabra La persona que habla poco Peca poco Y la otra es También Es Arutz Mem Arutz es un canal El canal del Mem El canal de los cuarenta El canal de los cuarenta días Los cuarenta días para que salga el feto en el vientre materno Los cuarenta días de Moshe Rabbenu En el En el En el monte Sinai Para recibir la Torah Que no comió Y no bebió Solo estudió Y recibió la luz Que es la luz que recibió Moshe Rabbenu La luz de la Torah La luz Lo que se creó el primer día La luz que se creó el primer día Fue la luz de la Torah Porque solamente el cuarto día Se crearon las luminarias Etcétera Entonces Yo le veo dos cosas de la luz Pero la luz está implícita Implícita en esto En la misma palabra Metzorah Porque le digo una cosa Tener Metzorah Ser leproso espiritual Es Que uno ha sido Se puede decir hoy en día Elegido por Dios Que uno tiene méritos Quiere decir que Dios Castiga mis palabras Yo soy tan valioso Que Dios me quiere corregir La persona Que Dios no quiere corregir Pues no le dice nada No le da señal Nosotros nos daban señales En la En las paredes En nuestro vestido En nuestro implemento En cutáneas Y después dentro del cuerpo ¿Para qué? Para que despertemos En el gotejo Porque Dios quiere que saquemos Esa luz interna Es la teyubá Que es la nishamá Y después de todos conmigo Esa luz interna